Música Génesis capítulo 15 versículo 13 dice la palabra de Dios Entonces Jehová dijo Abraham Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida cuatrocientos años Más también a la nación a la cual servirán Juzgaré yo Y después de esto saldrán con gran riqueza Diga conmigo Yo descenderé Cuando leemos la palabra de Dios La Biblia declara En éxodo capítulo 12 Versículo 40 dice El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto Fue cuatrocientos treinta años Y lo que acabamos de leer Dios que un Dios que no miente Un Dios que no falla Un Dios que cumple sus palabras Y que no hay sombra de variación en él Que él mandó y existió Que él dijo y fue hecho Sin embargo notamos Entre Génesis 15-13 A éxodo 12-40 Que algo ahí no encaja Y es que la Biblia dice en Génesis 15 Dios le da un número, una fecha Abraham y le dice Abraham Tu nación, tu descendencia será cautiva Cuatrocientos años Pero al cumplir los cuatrocientos años Yo descenderé Los libraré Juzgaré a la nación Que lo ha suyuzgado Que lo ha oprimido Y les quitaré sus riquezas Y la pasaré a tu descendencia Pero en éxodo 12 Dice que cuando salió Eran cuatrocientos treinta años La pregunta es ¿Por qué hubo un atraso En el cumplimiento De la promesa de Dios? Si Dios todo lo que promete Lo cumple, lo cumple a tiempo Dios no llega tarde Dios siempre llega al tiempo Que él determinó llegar La pregunta es ¿Quién entonces que se atrasa? Cuando Dios le habla a Abraham En Génesis 15 Lo primero que hay que notar Que Dios le está hablando a un hombre Que no tiene descendencia Que no tiene hijos Y Dios le dice Tu descendencia va a heredar Estas tierras Y comienza Dios A darle esperanza a Abraham De que en sus últimos días Él va a ver su descendencia Lo cual se cumplió Lo cual se cumplió Lo cual se cumplió Mese o años Después Los hijos de Abraham Hijos de Jacob Hijos de Isaac Especialmente los hijos de Jacob Las doce tribus La Biblia dice La Biblia dice que José Llegó a las tierras de Egipto Vendido por sus hermanos Conocemos la historia Y estando allí Dios le prosperó Le hizo crecer Y les bendijo Fue encarcelado Alrededor de dos años Después fue sacado De la cárcel Y fue posicionado Como gobernador Y como principal Después de Faraón Se hizo jefe Cumpliendo Dios el sueño Que le había hecho a José El don de Dios Posicionó a José En el lugar que Dios Había determinado Para José Fue una bendición Que José Llegara a la tierra de Egipto Porque a través De la vida de José Dios preservó La vida de los hijos De Israel Y al preservar La vida de los hijos De Israel Preservó la Geneología De la simiente Que más tarde Se iba a manifestar Nuestro Señor Jesús Ahora bien Creció Israel Y se hicieron muy grandes Y un Faraón Subió Y este Faraón No conocía a José No conocía la historia Y la Biblia dice Que este Faraón Comenzó a oprimir Al pueblo Y a presionarlo Porque tuvo miedo Del crecimiento Y de la expansión Que estaba teniendo El pueblo Notó que los hebreos Crecían Cada vez más Y era más robusto Más fuerte Era más poderoso Así que la Biblia Declara Que por muchos días Israel estuvo Oprimido Por la mano De este Faraón Malvado Que lo hizo Por miedo Y por temor Sigo paro Y en Éxodo 2 La Biblia Habla algo interesante Verso 23 Dice Aconteció Que después De muchos días Murió el Rey De Egipto Y los hijos De Israel Gimieron A causa La servidumbre Y clamaron A Dios Y dice Y cuando subió El clamor De ello Cuando subió A Dios El clamor De ello Con motivo De su servidumbre O yo Dio el gemido De ello Y se acordó De su pacto Abraham A Isaac Y a Jacob Y miró Dio a los hijos De Israel Y lo reconoció Dios La palabra De Dios Dice Que cuando Israel Sintió Tanta opresión Era tanta La maldad De los Equisios Contra los Hebreos Que Faraón Llegó a formular Una idea Diabólica Y era de matar A todos los Varones Que nacieran De las Hebreas Para tratar De cortar La simiente De los hijos De Israel La Biblia Dice que Las parteras No obedecieron A la voz Del Rey No lo obedecieron Sino que Mintiendo Se negaron A matar A los varones Y la Biblia Dice Que Faraón Editó Otro edicto Y ya no se lo dijo A las parteras Se lo dijo A la nación Y le dijo Todos los Egipcios Yo le ordeno Que todos los Niños Que nazcan Varones De los hebreos Tírenlo al río Digan conmigo Tírenlo al río Cuando el pueblo De Dios Dice la Biblia Vio Que había muerto Ese Faraón Comenzó A clamar Y a gemir Y el clamor Fue el motivo Que hizo Que Dios Descendiera Y en éxodo Éxodo capítulo 3 Éxodo que 3 Dice Apacentando Moisés Las ovejas De Getro Su suegro Sacerdote De Madian Escuche bien El pueblo Clama A Dios Sigo paro Y la palabra De Dios Declara Y dice Que cuando el pueblo Clamó Dios Se acordó De la promesa Que había hecho A quien Abraham A Isaac Y a quien Y a Jacob Diga conmigo Jacob Diga conmigo Jacob La Biblia dice Que la ley De El Faraón Era que Echaran al río A todos Los varones Y en medio De ese caos Y de esa Controversia Nace Moisés Aquela Que en Dios Había escogido Desde la eternidad La mamá Al ver a Moisés Se le revela Que hay un propósito En él Y dice Que lo esconde Tres meses Y luego Lo tira En el río En aquella canasta Mi pregunta es ¿Por qué Lo pone en el río? Estaba Obedeciendo La ley De Faraón Faraón Había dicho Que todos Los hebreos Varones Tenían que ser Puestos En el río Y es lo que Ella hace Ponen el río A Moisés Sin embargo La diferencia Es que Dios Tenía un plan Con este hombre Llamado Moisés Y todos Conocen la historia Fue criado Por la hija De Faraón Fue hecho Fue hecho Hijo De la hija De Faraón Moisés Luego Huye Y es ahí Diga conmigo Es ahí Donde los hijos De Israel Comienzan a Clamar a Dios Y a decir Dios Tiene que hacer Algo Por nosotros Y sube El clamor De los hijos De Israel Y cuando los hijos De Israel Claman a Dios Entonces Dios Se le aparece Al elegido Llamado Moisés Y le dice Dios Fíjese Lo que le dice Dios Y se le apareció El ángel De Jehová En una llama De fuego En medio De una salsa Y él miró Y vio Que la salsa Ardía en fuego Y la salsa No se consumía Entonces Oiga esto Entonces Moisés Dijo Iré yo ahora Y veré Esta gran visión Porque la Porque causa La salsa Arde Y no se quema Y viendo Jehová Que iba A verlo Lo llamó Dios De en medio De la salsa Espérate Dice que fue El ángel De Jehová Y ahora dice Que es Dios Que está en medio De la salsa Así que No se puede discutir Que el ángel De Jehová Es una manifestación De Jesucristo Sigo paro Y si quieren texto Cuando la Biblia Dice que se le apareció A Manoa Y él le preguntó ¿Cómo te llama Ángel de Jehová? Él dijo ¿Por qué pregunta Por mi nombre Que es admirable? Conectándose Con lo que dice Isaías Y nos he dado Un hijo Y su nombre es Admirable Consejero Sigo paro Así que Es una manifestación Del yo soy Jesucristo A Moisés Ay padre Siento la unción Dice Moisés Quita la sandala De tus pies Porque el lugar Que pisa Santo es Y digo Yo soy el Dios De tu padre Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Entonces Moisés Cubrió su rostro Porque tuvo miedo De mirar A Dios Hasta ese entonces En el libro En la Biblia hebrea No dice así Dice Yo soy el Dios Omnipotente Y con ese nombre Me le di a conocer A tus antepasados Como el Elohim El Dios Señor De creador De todas las cosas Sigo paro A su nombre Y le dice Yo soy el Dios De tus padres Y Moisés entiende Que está frente A la deidad Más poderosa Más santa Y más majestuosa De toda la galaxia Y el universo Moisés entiende Que está frente Al Dios Que creó Los cielos Y la tierra Y le da miedo Le da temor Y cubre su rostro Porque dice Dios es muy grande Escucha esto Sigo paro Y le dijo Dios Dijo Jehová Digo luego El eterno Bien evito La fricción De mi pueblo Que está en Egipto Y he oído Su clamor Y a causa De sus exactores Pues he conocido Su sangutia Y he descendido Para librarlo Está hablando Moisés Con Dios Y Dios Convence A Moisés De ir Y llevar El mensaje De la liberación Y del cumplimiento De la promesa Es Chabraán En Génesis 15 Cuando Moisés Convencido Por Dios Le dice Yo iré Pero cuando me Pregunten Los ancianos Por tu nombre Hasta ese entonces Nadie conocía El nombre De Dios Lo conocían Como Elohim Elohim O el Dios Que provee Pero a nadie Le había dado Su nombre Personal Y Moisés Se cree Que como fue Criado Entre los Egipcios Conocía Todos los Nombres De los Dioses Falso Sabía Como se Llamaban Los Dioses El de la Moca El del Sol El de la Luna El de la Rana Todos El fue Levantado Y estudiado En la Universidad Más Grande Que existiera Conocía Los Nombres De cada Dios Falso Y el Significado De esos Dioses Así que Moisés Le dice En Egipto Hay muchos Dioses Con Nombre Yo tengo Que llegar Con un Nombre Del Dios Que se Me ha Aparecido Y hay Donde Jehová Le dice Mira Yo a tus Antepasado Me le di A conocer Como el Dios Omnipotente Pero a ti Te diré Mi Nombre Y le dice Dile que el Yo soy Te envía Que Nombre Dile que El eterno Te acaba De enviar Y cuando Dios Se le Presenta Como el Eterno Le está Diciendo Soy el Dios Que siempre Ha sido Que siempre Es Y que Siempre Será Soy el Dios Que no Tiene Existencia Yo soy La existencia Soy el Dios Que le dio Principio Al tiempo Al tiempo Y final A los Días Soy El Yo soy Ve y dile Israel Que el Yo soy Te envía Porque yo Soy El que Soy Luego Los Los que Traducen La Biblia Comenzaron A buscar Como traducir El Yo soy Sigo Paro El Yo soy Porque no Entendían De hecho Los judíos Escribían El nombre Pero no Lo pronunciaban Porque es Tan poderoso Que ellos Tenían miedo De pronunciar El nombre Personal De Dios Y hay Mucha Teología Y teoría Y hoy Yo no quiero Discutir Con ninguno De ellos Yo solo Quiero exponer Lo que Creo Ese Yo soy Se reveló En un Pesebre Aunque usted No lo crea Jesucristo Es el único Que usa El nombre Yo soy El alfa Yo soy La omega Y es tan Poderoso Que cuando Él le dijo A los que Vinieron A arrestarlo Yo soy Todos Cayeron Al piso Por encima De todo Poder Está el Poder De Dios Sigo Paro Hasta que Quiero Profetizar A alguien Y le dice Vete Y dile Que yo Soy Te manda Entonces Después fue Que trataron De como Conjugar Esas Palabras Y le pusieron Yahweh Yahweh Y terminaron En Jehová Pero el Nombre Es Yo soy El que Soy El nombre Revelado En Cristo Jesús Y Moisés Diga conmigo Moisés Desciende Con todo Tipo De señales Ahora La pregunta Aquí Y el centro Del mensaje Es Quien Fue Que se Atrasó La Biblia Dice Virginia Que cuando Los oprimían Cuando Los persiguieron Cuando Cuando Provocaron Dolor En ellos Entonces Ellos Clamaron A Dios Y dice Dios Lo escuchó Y se acordó De la promesa De Abraham De Isaac Y de Jacob Y descendió Jehová Porque Porque Lo reconoció A ellos Lo que Hace Que Dios Se manifieste Es el Clamor Del pueblo Lo que Hace Que Dios Descienda Es el Clamor Del pueblo Mientras El pueblo Estuvo Callado Dios No Intervino En la Situación Que estaba Experimentando Israel Pero cuando Los ancianos Se arrodillaron Clamaron A Dios Lloraron A Dios Invocaron A Dios La Biblia Dice Que Él Los Oyó Alguien Tiene Que Alabar A Dios El Atraso En Israel Ray No fue Por Dios Fue Por el Silencio Del Pueblo Cuando El Pueblo Calla La Mano De Dios Se Detiene Cuando El Pueblo No Ora Y Oba No Hace Obra Maravillosa Y hoy Yo quiero Hablarle Que Es Tiempo De Que El Pueblo Vuelva A Dios Como Debe Ser La Biblia Dice Si Mi Pueblo Sobre El Cual Mi Nombre Es Invocado Se Humillar Si Buscar En Mi Rostro Entonces Aquí No Podemos Acusar A Dios De Llegar Tarde El Atraso No Viene De Dios De Quien Fue El Atraso Del Pueblo El Pueblo No Le Recordó A Dios Las Promesas Isaías Dice Hacerme Recordar El Pueblo Se Quedó Callado Por 430 Años El Pueblo No Invoca A Dios Por Muchos Años Y Como El Pueblo Cayó La Mano De Dios Dejó De Moverse Ahora Cuando El Pueblo Vuelve Y Ora Y Le Lloró A Jehová Sigo Paro Y Le Lloró A Jehová Dice Que Jehová Dios Oyó Elohim El Eterno Oyó El Clamor De Ellos Se Acordó Del Pacto Que Había Hecho Con Abraham Con Isaad Y Con Jacob A su Nombre A su Nombre Ahora Escuche Bien Dije Que Escuche Bien Que Hizo Que Israel Se Acordara De Dios Para Que Dios Se Acordara De ello Que Hizo Que Israel Doblara Su Rodilla Para Activar La Extensión De La Mano De Dios Que Hizo Que Israel Invocara Dios Para Que Dios Descendiera La Opresión La Persecución La Prueba La Dificultade Cuando Estaban En Aprieto Entonces Entendieron Que Solo Dios Podía Librarlo De La Opresión En Que Estaban Viviendo Y Yo Quiero Enmitir Un Mensaje A Cada Nación A Cada Pueblo Que Solo Dios Puede Hacer Que Las Cosas Cambien En Medio De Esta Crisi En Medio De Esta En Medio De Este Temor De Esta Incertidumbre Busca Dios Porque Él Puede Descender Y Cambiar La Historia Sigo Paro La Gente A Veces No Entiende Que Los Momento De Cris Son Momentos Que Activan Tu Voz Para Dios Hay Gente Hoy en Día Que Si No Hubiesen Entrado En Un Tiempo De Cris Jamás Hubiesen Crecido Jamás Hubiesen Multiplicado Jamás Hubiesen Sido Libre Jamás Hubiesen Entrado En Otra Etapa De Su Vida Israel Había Crecido Pero Era Cautivo Eran Fuertes Pero Eran Cautivo Pero El Día Que Se Humillaron Y Clamaron A Dios Dios Lo Y En Esta Historia Hay Algo Que Me Resalte Mi Espíritu Es Que El Oído De Dios Está Siempre Activo Y Atento A Cada Corazón Que Se Incline Que Se Humille Nuestro Dios Es El Dios De Con Tus Hijo Pero Si Tu Dobla Tu Rodilla Y Clama A Dios Algo Va A Cambiar Algo Se Va A Alterar Algo Se Va Arrancar Algo Se Va A Plantar Dije Que El Que Busca Dios Lo Haya Dije Que El Que Viene A Dios El No Le Echa Fuera El Que Se Humilla Dios lo Ve Sigo Paro Hago Más Fuerte La Vida Habitaron El Problema Oye Esto 400 Años La Biblia Dice Dice La Biblia Que Cuando Ellos Vinieron A Salir En Éxodo 12 Dice El Tiempo Que Los Hijo De Israel Habitaron En Egipto Fue 430 Años 30 Años Y Pasado Los 430 Años En El Mismo Día Toda La Hueste De Jehová Salieron De La Tierra De Egipto Escucha Esto El Atraso De 30 Años No Tuvo Nada Que Ver Con Dios El Atraso De 30 Años Tuvo Que Ver Con La Falta De Oración De Israel La Falta De Intimidad Su Atraso No Fue Provocado Ni Por El Diablo Porque Hay Gente Que Todo Lo Que Le Pasa Se Lo Achaca Al Diablo Yo Sé Que El Culpable Directa O Indirectamente Pero En Esta Historia No No Fue El Diablo Que Atraso A Israel Fue El Silencio Del Pueblo Cuando El Pueblo Deja De Hablarle A Dios Cuando El Pueblo Deja De Orar A Dios Cuando La Gente Deja De Invocar Su Nombre Cuando Los Grandes Dejan Que La Fama Se Empodere De Ellos A Tal Punto Que No Hay Tiempo Para Invocar A Dios Escuche Una Mala Noticia De Un Pastor Americano De Varios Brasileño Y ahora Un Americano Que Se Suicidó A Si Mismo Se Mató Es Impresionante Esto Una Iglesia Grandísima Le Está Yendo Bien En Las Redes Es Muy Famoso Lleno De Conferencia Cobertura De Muchas Iglesias Y De Pronto Decide Quitarse La Vida Yo Le Decía Mi Esposa Me Decía Así Terminan Los Saúles Cuando Pierden La Presencia Se Matan Ellos Mismos Sin Embargo David Terminó Acostado Lleno De Gloria Lleno De Día Nadie Que Tiene Comunión Con El Espíritu Santo Diario Se Va A Quitar La Vida Nadie Que Tenga Tiempo Para Pasar En La Presencia De Dios Vive En Depresión Mentira Del Diablo La Depresión Es Para Aquellos Que No Pasan Tiempo En Su Presencia Pastor Si Soy Radical La Biblia Dicen Su Presencia Y Plenitud De Gozo Y Alguien Lleno De Gozo No Puede Estar En Tristeza Y En Depresión Cuando Alguien Así Se Quitó La Vida Es Una Señal Inequívoca De Que Dejó De Tener Quiero Atraer La Atención De Ustedes Es Que En La Pobreza O En La Riqueza Invoquen Y Sírvanle A Dios Proverbio Dice No Me De Mucho Para Yo No Blafemar Ni Me De Poco Dame El Pan Necesario De Cada Día Tiene Que Aprender Que Más Que Ser Grande Más Que Ser Famoso Más Que Ser Fuerte Hay Que Ten Una Comunión Constante Íntima Con Dios Todos los Días De Tu Vida Cuando Callamos Nuestras Bocas Se Atrasan La Promesa Dios Llegó Treinta Años Después De Lo Que Él Había Dicho ¿Por Que? Porque El Pueblo Cayó Así Que Yo Bendigo La Opresión Del Pueblo Porque Si El Pueblo No Entra En Opresión Y En Persecución No Clama Y Si No Clama Dios No Desciende A Liberarlo Pero No Es La Opción No Esperemos Que Tengamos Que Estar En Crisis Para Acordarnos De Dios Israel Estaba Tan Entretenido En Comer Cebolla En Comer Pepino En Comer Carne Que Se Olvidó De Que Dios Estaba En El Cielo Se Acordaron De Dios Cuando Lo Oprimieron Como Ellos Se Olvidaron De Dios Dios No Extendió Su Misericordia Hasta Que Volvieron A Invocar A Dios Y Es Ahí Donde Dice La Biblia Que Desciende Dios Y Le Dice A Moisés He Descendido Para Librar A Mi Pueblo Porque He Escuchado Su Clamor Soy El Dios De Abraham Así Que Prepárate Moisés Porque Yo Haré Cosas Maravillosas Sabe Porque Hoy No Hay Más Hombre De Un Hungido Porque Hay Un Pueblo Callado Sabe Porque Hoy No Hay Un Moisés Haciendo Señales Porque Hay Un Pueblo Entretenido En Cebolla En Carne En Pepino En Tantas Cosas Humanas Que Se Olvidaron De Clamar A Dios La Biblia Dice Rai Que Cuando Clamaron Dios Levantó Un Libertador Y Dios Está Diciendo En Esta Noche Si Mi Pueblo De Latinoamérica Clama A Mi Yo Volverán El Fuego Al Altar Harán Que La Gente Caiga De Rodillo Otra Vez Cuando El Pueblo Clamó Dios Escogió Un Hombre Lo Levantó Lo Ungió Y Lo En Respuesta Al Clamor Moisés Dios No Lo Levanta Para Engrandezar Moisés Moisés No Está Ahí Porque Está Llenando Un Vacío Vigina Moisés Está Ahí Por Respuesta De Su Pueblo Fue Su Pueblo Que Solicitó Ayuda Y Dios Escoge Moisés Porque El Pueblo Está Clamando Hoy No Hay Avivamiento En Mucha Iglesia Porque Montones De Miembros Están Entretenidos En Montones De Películas Y No Claman Ni Oran Al Dios Del Cielo Dios Responderá Al Clamor Y A La Oración De Aquellos Que Le Invocan Sigo Par El Atraso Se Atrasaron En El Cumplimiento Dios Le Digo A Los 400 Años Yo Lo Voy A Bendecir Tuvieron 30 Años Digamos 28 Años 28 Años De Opresión 28 Años De Pobreza 28 Años De Cautiverio De Certidumbre 28 Años De Sufrimiento Y De Dolor 28 Años En La Miseria Porque Todos Esos Años Estaban Callados Y Dios No Cumple Promesas Que No Se Reclama Que No Se Pide Que No Se Cree Sigo Par Mas Cuando Ellos Abrieron Su Labio Invocaron A Dios Dios Se Y dijo Descenderé Y Hablaré Con Moisés Y Es Ahí Donde Dios Comienza A Entrar En Acción Ah Yo No Sé Si Usted Está Aquí Todavía Sigo Paro A Su Nombre Es Como Isaac Cuando Ora Por Rebeca Rebeca Era Estéril Como Le Hablaba Dios Está Mirando Que Es Estéril Dios Está Mirando Que Isaac Necesita Un Hijo Dios Sabe Que Isaac Esa 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 Dios Lo Sabe Pero Dios Se Queda Quieto Hasta Que Isaac Le Pide Ayuda Raquel Siguió Estéril Hasta Que Isaac Oró Porque Dios No Intervino Solo Y Dijo Me Apareceré A La Mujer La Sanaré Y Después Lo Diré Isaac Isaac Yo fui Que Serán A Tu Mujer No Dios Dice Cuando Me Pida Yo Voy Cuando Me Toque Entonces Te Abro Tú Tienes Que Entender Que Me Necesita A Mí No Yo A Ti Y Dios Interviene En La Vida De Isaac Y Quita La Estelidad De Su Mujer Cuando Isaac Oró A Jehová Hay Hogares En Esta Noche Que Las Problemas Que Tienen No Se Pueden Ir Porque Han Visitado Todos Los Recursos Menos El Del Cielo Le Han Pedido Ayuda A Todo El Mundo Menos A Dios Y Yo Estoy Aquí Para Profetizar Si Dije Para Profetizar Que Todo Incumplimiento En Tu Vida Va A Terminar Esta Noche Que Viene El Tiempo Donde Dios Se Acordará De Cada Promesa Que Te Hizo A Ti Y A Tu Descendencia Alguien Tiene Calabar A Dios El Clamor Ray Y No Entra En Polémica Teológica Pero El Clamor Le Recordó A Dios Lo Que Él Prometió Con Su Mano Derecha Lo Que Él Le Dijo Abraham El Clamor Se Lo Recordó Y Dios Dijo Wow Si Me Acuerdo Que Yo Le Hablé Al Anciano Y Yo Soy Un Dios Que Cumplo Yo Soy Un Dios De Pacto Y Hice Un Pacto Con Abraham Y Él Me Trajo Un Sacrificio Yo Descenderé Yo Quiero Profetizarle A Alguien Que Si Busca Dios Las Promesas Te Alcanzan Sigo Pablo Hay Promesas Que Pueden Estar Atrasadas La Biblia Dice Treinta Años Treinta Años De Lloro Porque Estaban Callados Pero Cuando Clamaron A Dios Descendió A Librarlos Y Yo Quiero Profetizarle A Alguien Alguien Que Crea Que Los Atraso En Tu Vida Pueden Terminar Esta Noche Yo No Sé Que Está Provocando El Atraso De Los Cumplimientos De Dios Hay Gente Que De Estar En Una Etapa De Su Vida Pero Siguen Atrasado En Otra Etapa No Han Podido Trascender Siguen Sufriendo La Misma Batalla Cuando Deberían Estar Celebrando La Victoria No Han Crecido A Nivel Que Deben De Haber Crecido Y Y Se Sienten Atrasado En Los Días Y En Los Tiempos Pero Si Dios Te Capturó Allí Si Tú Estás En Esa Pantalla Si Tú Estás Oyendo Y Viéndome A Través De Ese Canal Si Tú Me Estás Oyendo A Través De La Radio A Través De Las Redes Sociales Y Esta Palabra Comenzó A brincar Dentro De Ti Y Siente Que Algo Se Removió Es Porque Un Tiempo Va A Terminar Y Un Tiempo Va A Comenzar Es Que Dios Ha Determinado Uca Masaya Mire Yo Les Profetizo Que Se Preparen Hermano Porque En Medio De Esta Crisis Y En Levantará Moisés Dios Levantará Gente Con El Oído En El Cielo Y La Boca En La Tierra Gente Que No Van A Venir A Negociar Con Faraón Gente Que Traen Señales Gente Que Traen Señales Yo declaro En Fe Que En Esta Noche Yo Puedo Un Viento Soplando Yo Puedo Un Viento Soplando En Toda América Ve Un Viento Soplando En Los Estados Unidos Un Viento Que Trae Cumplimiento De Promesa Oh Gloria a Dios Yo No Sé De Conspiración Yo No Sé Lo Que Estén Pensando Los Poderosos Y Los Grandes Que Si Vacuna Que Si 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 Hermano Andy Sobre Todo Ellos Hay Uno Más Grande Y Tardo Que Temprano Dios Va A Descender Y Aquí No Será La Voluntad De Nadie Será La Voluntad Del Que Vive Del Yo Soy Por eso Levántate Pueblo Levántate Mujer De Dios Levántate Hombre De Dios Porque Tu Temporada Hoy Debe De Cambiar Tu Tiempo Debe De Cambiar Tu Atraso Debe De Terminar Las Concidencias No Existen En Dios Los Propósitos Las Profecías Los Cumplimientos Lo Que Existe Y Si Tú Estás Aquí Sentado 1 2 3 4 5 6 Mi Público Son 1 2 3 4 5 6 7 Gente Los Otros No Son Públicos Están Trabajando Y Recibiendo Si Ustedes Están Ahí Sentado Y Ustedes Que Están Ahí En Sus Redes Que Están Ahí En Sus Cases En Sus Celulares En Sus Computadoras Conectado Y Por Te Conectarte Ahora Mismo Es Porque Dios Ha Decidido Descender Dije Que Dios Ha Decidido Descender A América A Canadá A Los Estados Unidos A Todo Sur Y Centro América Dios Ha Decidido Descender A Tu Casa A Tu Familia A Tu Trabajo A Tu Ministerio Y La Opresión Se Va Y La Opresión Se Va Y La Sertidumbre Se Va Y El Miedo Se Va Y El Pánico Se Va Porque Es Un Dios Que Promete Y Cumple Y Va No Está Sujeto Al Tiempo El Tiempo Está Sujeto A Él Hay Alguien Que Creso Aquí Hoy Necesito Saber Gracias Padre Estoy Gritando Muy Duro Es Que Un Pastor Colombiano Me Dijo Que Yo Gritaba Duro Y Yo Le Dije Yo En Mi Coraz Y Usted Predica El Pasito Aleluya Quiero Saber Si Hay Yo Dios No Te Está Pidiendo Que Salga Para Afuera Dios No Te Está Pidiendo Que Salga De Tu Casa Dios Te Está Diciendo Que Doble Tu Rodilla Y Que Comienza A Clamar A Dios Porque Aquí Las Cosas Van A Cambiar Sigo Paro Sigo Paro Y No Hay Ley Que Detenga El Brazo De Dios Dije Que No Hay Ley Dije Que No Hay Ley Senadores No Hay Representante Que Detenga El Plan Eterno Del Dios Del Cielo El Reina Sobre Todos Sigo Paro Cuando El Pueblo Clama El Atraso Se Va Y Hoy Yo Quiero Creer Que Todo Atraso Va A Terminar En La Vida De Alguien Si No Fuera Así Porque Dios No Me ¿Por qué No Pensé En Otra Cosa ¿Por qué No Vine Con Otro Tema Si Estoy Predicando Esto Es Porque Dios Quiere Que Alguien Crea Que Él Ha Visto Su Aflicción Yo Evito La Aflicción De Mi Pueblo Yo Evito Como Lo Tratan Ahora Yo He Descendido Y Voy A Usar Un Tartamudo Y Voy A Un Palo Un Tartamudo Y Un Palo Y Más Grande Del Mundo De Rodilla Sigo Paro Porque Cuando Dios Desciende Hace Lo Que Quiera Con El Quiere Donde Él Quiera El Atraso De Israel Fue Provocado Por Ellos Mismos Porque Callaron Fíjate Que Predicaba Yo En Comenzando Tu Día Con Dios Sobre Enos Y Descubrí Algo Ahí También Cuando Dice Y Los Hombres Comenzaron A invocar A Dios Se Cree Que El Ser Humano Nunca Había Orado A Dios Comenzaron Esta Generación No Sabía Lo Que Era Orar Comenzaron A orar Y A invocar A Dios Y Hay Gente En Este Día Que Deberían De Poner Un Poquito La Computadora Abajo Y Comenzar A Invocar A Dios Hay Gente Debería De dejar De ver Tanto Noticia Y Comenzar A invocar A Dios Hay Gente Que Debería De apagar Un poquito El Facebook Las Redes Y Comenzar A invocar A Dios Solo Prendan A los Miércoles Para escuchar La palabra De Dios Pero Trate De no Conectarse A cosas Que No Le aumenten La fe No Transmitan No Dejen Que por Sus Ojos Se Metan Cosas Que Le Quiten El Ánimo Que Le Atrasado Tu Cumplimiento Tranquilo Que Él Vendrá Aunque Parece Que Dios No Está Él Te Está Viendo Y Quiero Concluir La Biblia Dice Virginia Israel Su Atraso Fue Provocado Por Ellos Mismos Veo Espíritus Moviéndose Hay Una Hay Un Pánico Entre Los Espíritus De Las Tinieblas Estoy Acabo De Ver Espíritus Huyendo Espantado Algo Está Moviéndose Las Aguas Se Están Moviendo En Alguna Casa Las Aguas Se Están Moviendo En Algún Ministerio Un Corazón Ha Decidido Invocar A Dios Mañana A las Cinco De La Mañana Los Espíritus Están Confundidos Están Con Estrago Están Espantados Porque Dios Está Despertando El Espíritu De Sorobabel Dios Está Despertando El Espíritu De Los Sacerdotes Dios Está Despertando El Espíritu De Los Ungidos Y Se Levantarán A buscar A Dios En El Monte En Lo Llano En La Habitación En La Recámara Donde Sea Pero Si Va Descender 2020 Va A Conocer El Poder De Dios Tambien 2020 Va Saber Que Nuestro Dios Es Más Fuerte Que El Sistema Que Nuestro Dios Es Más Grande Que La Pandemia Que La Epidemia Que Los Virus Que Las Enfermedades El Atraso Vi Un Movimiento De Demonio Corriendo Ahora Mismo Delante De Mi Se Abrió Una Pantalla Como Una Sombra Y Comenzaba Espíritu Corriendo Parece Que Este Mensaje El Espíritu Santo Lo Está Usando Para Provocar Un Despertar Y Hay Demonios Que Tienen Meses Alojado En Una Casa Muy Acomodado Mientras El Ungido Está Dormido Pero Algo Está Sucediendo Ahora Mismo Con El Ungido Le Están Despertando El Espíritu Y Hay Demonios Confundiéndose Y Diciéndose Uno a Otro Que Pasa Que Pasa Que Pasa Algo Se Está Rompiendo Dije Dije Que Veo Que Se Está Rompiendo Cosa Se Están Rompiendo Ligaduras Se Están Rompiendo Cadenas Si Diablo Tu Opresión Va Terminar Tu Certidumbre Va Terminar Viene El Tiempo De Dios Viene El Tiempo De Moisés Viene El Tiempo De Las Señales Viene El Tiempo De Los Milagros El Mal Rojo Se Va Abrir Habrá Señal En Los Cielos O Como Dice Joel Habrá Señal En Los Cielos Sigo Paro El Atraso Virginia Lo Provocan Ellos Y Mucho De Los Atrasos Espirituales En Que Nos Encontramos Está Siendo Provocado Por Nuestro Silencio De Oración Por No Ir A Dios Nuestra Generación Debe De Entender Que En Dios Es Que Está Todo Y Que Hay Que Ir A Dios Yo Vi Una Foto De Dos Africanos Pastores Y Yo No Lo Critico Yo Cada Uno Tiene Como Su Grasa Su Bondad Pero Lo Quiero Traer Y Presentárselo Para Que Ustedes Vean La Diferencia Uno Se Tira Su Foto Muy Bonita Le Queda La Foto Con Un Carro No Sé Cómo Se Laman Estos Carro Pequeñito Los Caros Que Son De Dos Puertas Esos Carros De Dos Puertas Un Lamborghini Y Se Tira Así Que Le Queda Bien Oye Gloria Al Señor Se Tira Su Foto Con Sus Pies Cruzados Ande Mira Así Riendo Y Se Y Se Ve Que Tiene Un Frente La Casa Que Que Más Grande Que La Iglesia Se Entera Con Todo El Terreno Una Mansión Gigantesca Y Se Tira Su Foto Con Pijama Con Ropa Bueno Y Vuelve Otra Foto Un Lujo Hermosísimo Luego Veo Uno Sofesta Mañana Que Se Tira La Foto Con Un Reloj De Oro Y Todo En Su Avión Privado Un Africano Y Así Y Yo Digo Dios Mío Yo Que Y Yo Que Ando En Un Volkswagen Del 2013 Que Que Cosa Y Tengo También Una Camionetita Ahí Pero Pero Como Bien Esta Gente Pero Después Señor Me Me Impacta Cuando Luego Veo Otro Africano Más Usado Que Yo Me Consta Más Famoso Que Yo Me Consta Más Bendecido Que Yo Más Conocido En El Mundo Que Yo Mientras Yo Están Con Su Land Rover Así Su Land Rover Su Benry Son Tipo Tienen Dinero Su Avión Privado Así Cha 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 Yo Dije Me Acordé Del Salmita Que Dice No Envidie Y Ellos Están Allí Cuando Ponen La Foto El Otro Hombre De Dios Encima De Una Piedra Descalzo Llorando Invocando A Dios Y Es Más Rico Más Famoso Más Poderoso Y Más Usado Porque Me Me Encanta Ver Que A pesar De Toda La Grandeza Que Este Hombre Tiene Nunca Dejado De Ir A La Montaña A Depender Y Invocar El Nombre De Dios Y Los Hombres Cuando Nos Engrandece Dios Mucho Tendemos A Olvidarnos De Donde Nos Sacó Dios Y Perdemos El Norte De Cual Es El Propósito De Nuestra Unción Y De Nuestra Gracia Que Es Predicar El Evangelio Y Llevar A Otro Los Pie De Cristo Diga Conmigo Se Acabó El Atraso Diga Conmigo Se Acabó La Escase La Biblia Dice Termino Que Los Días Samuel Había Escase No De Agua No De Comida Sino De Palabra Dicen Aquellos Días Escaseaba La Voz De Dios Rey Y Quiero Dejarlo Ahí Para Darle Continuidad En Otro Tiempo Escase La Voz De Dios Ciel Tú Sabes Lo Que Significa Que Escase Cuatrociento Año Años También Con Israel Escaseaban La Visión Y En Los Tiempos De Lee Escaseaba Porque Dice Porque Lee Era Viejo El Lee Dejó De Invocar A Dios El Dejó De Atender Lo Que Tenía Que Atender Y Dios Dejó De Manifestarse Por Años Por Días Por Mese Hasta Que Nace Y Crece Samuel Y Dice Que Este Ministraba En El altar En El Lugar Santo En El Arca Y Dios Se le Aparece A Samuel Y Se le Para Al Lado De La Cama Y Lo Llamas Samuel Usted Conoce La Historia Quien Rompe El Silencio Y Quita La Escase De Israel En Esos Día Fue Un Joven Que Ministraba En El altar Y Ministraba A Jehová Toda Escase Espiritual Que Había En Israel Terminó Cuando Samuel Ministraba En El altar Hay Escase Espiritual En Montones De Iglesia Que Pueden Terminar Si Los Jóvenes Y Los Viejos Ministraran A Jehová Otra Vez Si Volvieran Los Días De Oración De Intercesión De Adoración Y De Busquen En La Casa De Dios Yo Le Garantizo Que No Vezcas Las Visiones Ni Vezcas Las Profecías Ni Vezcas Las Manifestaciones Sino Que Viviremos De Un Día Tra Otro Día Mirando La Gloria De Dios Y Mirando El Poder De Dios Manifestarse Yo Quiero Profetizar Dos Cosas Más Primero Todo Atraso Puede Terminar Hoy Y Segundo Toda Escasez Va A Terminar En Los Días De Lid Había Escasez De Dios Pero En Los Días De Samuel Escasez Terminó Y Los Días De Lid Dice Dios Han Terminado En La Tierra Los Días De Líderes Sin Visión Han Terminado Dios Levanta Gente Fresca Con Visiones De Dios Que Hará Que Dios Vuelva Hablar A La Tierra Dije Que Los Días Del Líderes Terminado Y Vienen Los Días De Esos Samueles Que Ministrarán Y Atraerán Al Dios A La Casa Que Atraerán La Presencia De Dios Dos Cosas Todo Atraso Va A Terminar Y Toda Escasez Que Hay En Tu Vida Va Acabar Toda Escasez Espiritual Toda Escasez Financiera Toda Escasez De Voz De Dios Terminó Con La Vida De Samuel Samuel Le Dio Finar Al Silencio De Dios Ray Samuel Le Israel Jehová Hablaba Hablaba Con Samuel Le Hablaba Al Oído Ray ¿Por qué Le Hablaba Al Oído Jehová Samuel Porque La Biblia Dice Barón Que Samuel También Le Hablaba A Dios Al Oído Dios Va Reaccionar Andy A Tu Acción La Fuerza Te Va A Venir La Recuperación Te Va A Alcanzar Tu Restauración Te Va A Invadir ¿Sabe Cuando Andy? Cuando Tú Decida Levantarte El Hijo Pródigo Dijo Volvió En Si Digo Me Levantaré Cuando Él Decidió Cambiar Dios Lo Restauró También Eso Lo Quiere Decir Esta Historia Que Dios Está Disponible Para Levantarnos Fíjate Que Dios No Se Enojó Porque Israel Estuvo Callado Treinta Años Dios Dijo Lo Que Están Sufriendo Son Ellos Los Que Están Atrasando Son Ellos Los Que Están Perdiendo La Bendición Son Ellos Los Que Están Perdiendo La Grasa Son Ellos Mas Cuando El Pueblo Sumilló Y Clamó Dios Digo Yo Estoy Aquí Como El Padre Como El Dios De Pacto Como El Eterno Elohim El Que Cumple Su Palabra Y Yo Sé Que En Esta Hora Hablo Con Temor Y Temblor Porque Yo Sé Que Me Están Escuchando Ustedes Me Están Escuchando Miles De Gente En Las Redes Pero Andy Me Están Escuchando Ángeles Me Están Me Está Escuchando El Dios Mismo Él Está Escuchando Mi Predicación Dios Dios No Es Una Historia Dios No Dio Que Isaías Dice Dios No Dio Ni De Lejos Ni De Cerca Le Dio De Ahora Dios No Está Lejos Dios Está Cerca Él Está Escuchando Cada Cosa Que Sale De Mis Labios Él Conoce La Intención De Mi Corazón Al Predicar En Esta Preciosa Anoche Él Está Atento A Lo Que Estoy Hablando Pues Él Me Está Administrando Y Yo Sé Que El Dios A Quien Yo Decimo Me Está Oyendo Y Yo Sé Que Hay Ángeles Escuchando Siendo Testigo De Esta Palabra Y Sé Que También Hay Demonios Que Son Testigo De Lo Estoy Hablando Dios Ha Dicho El Atraso Va A Terminar En Aquello Que Invoque Mi Nombre La Escase Va A Terminar En Aquello Que Clamen A Mí Por Eso Jeremia Dice Clama A Mí Y Yo Responderé Aleluya Yo Responderé Dios Va Responder A Nuestro Clamor Mí